Cucuculia Ella lo que quiere es poder depilar Con guita pa' comer marico Ella lo que quiere es poder calzonear Tener trabajo, trabajo pa' pagar Y estar sin pega está de moda Y el gobierno lo empeora Estar sin pega está de moda Y eso no va a cambiar Y estar sin pega está de moda Y el gobierno lo empeora Estar sin pega está de moda Y eso no va a cambiar Que nadie la contrate No tiene depresión Quiere que la llamen Le da lo mismo que sea pa' vender ramen Trabajar y coger Esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Con un montaje trucho lo quieren tapar Porque los tiempos mejores no van a llegar Tienen el poder no quieren cagar Y por ahora eso no va a cambiar Con un montaje trucho lo quieren tapar Porque los tiempos mejores no van a llegar Tienen el poder no quieren cagar Ella lo que quiere es poder manejar Con guita pa' tomarse un pico Manejar Con guita pa' tomarse un pico Ya lo que quiere es poder Alquilar Tener trajo Trabajo pa' pagar Y estar sin pega está de moda Y el gobierno lo empeora Estar sin pega está de moda Y eso no va a cambiar Y estar sin pega está de moda Y el gobierno lo empeora Estar sin pega está de moda Y eso no va a cambiar Y eso no va a cambiar ¡Ahhh!